Buenos días mi gente Buenos días Buenos días Ay Padre Celestial Gracias por este día tan sabroso Está empezando a comenzar Bueno mi gente Ayer Yo diría Como aquella canción que cantaba Como duele Pero Ayer Varias personas de las que visitaron la oficina Me preguntaban Ariel Esta mañana tú estabas diciendo en el live Que Cuando se confeccionó la 404 Pasó lo mismo O peor De lo que está pasando hoy Y yo Sí Sí Entonces pues hay cosas que yo No digo en el live Pues porque Ya Me voy a aplicar el refrán yo mismo Ya es tarde para hablar de la bichuena Es como aquel que Se entera a última hora De que tenía una hermana O tenía un hermano Mayor o menor que él Y nunca se había enterado Se enteró de una funeraria Yo pienso Y yo digo ¿Para qué? Pero ayer En la oficina Me había obligado A sentarme un ratito Y decirle a las personas Hablar un poquito A las personas De la De la historia Miren Y de hecho La historia está plasmada ahí Lo triste de esto es Como le dije ayer Que hoy en día Como tenemos tantas redes sociales Es un dolor de cabeza Para algunos Para otros no Pero le voy a contestar Esa pregunta Y se la voy a Se la voy a ratificar A esas personas Que ayer me preguntaron Miren Cuando se confesionó La ley 404 del 2000 El que estaba Dirigiendo En aquella época El registro de arma De la policía De Puerto Rico Se llama Se llama Pues todavía está vivo Está un poco delicado En salud Pero está vivo Mi hermano Mi amigo Una persona Que le debo Un montón Juan F Pedraza Aquellas personas Que tienen licencia De arma De la ley 17 Y al principio del 2000 Busquen esa licencia Y vean esa firma Que está ahí Esa firma Que le firme Esa persona Que pone ahí Director de registro de arma Se llama Juan F Pedraza De más De más De más está decirle De más está decirle Que cualquier persona Lo puede llamar Y preguntarle Que usted cree Daría el toque Y le va a decir Ese es mi hijo Ese es el hijo Que yo nunca tuve Así que Eso es para que usted Tenga una idea De lo que le voy a hablar De la confianza Tan exagerada Que tengo con ese caballero Que lo dice así Mimito Ese es el hijo Que yo no tuve Y el viejo Como yo le digo De cariño Era el director De registro de arma Después de eso Vido Dios mío Este Debo le digo el nombre Uno fraco Que todavía está allí Trabajando por Por contrato Pero en esa época Él era El director Cuando cambió la ley De la 17 Al 2000 En aquella época Las computadoras Que tenía la policía Pues ya usted sabe Eso era A duras penas Y Al cambiar la ley La policía Se vio En el limbo Se vio En un holocausto ¿Por qué? Porque no tenían Un sistema Aquello se trabajaba Por expediente Y lo poquito Que tenían De infraestructura A nivel De 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 computadoras Pues no los ayudaba Y es por eso Que le piden Que le piden A los ciudadanos Que hagan Una declaración Jurada Con todas Las armas Que el ciudadano Tenía O sea que todo el mundo Tuvo que hacer Un inventario De las armas Que se tenían Llevarlo a la policía Y entonces La policía Con ese Con esa declaración Jurada Eh Iban a trabajar Con Con el sistema En aquella época Eh Que el ayudante De él era Marrero Que después Se convirtió En el En el director Del Registro de armas En aquella época No había un plástico Como hay ahora En aquella época Lo que había Era un papel Entonces Lo que hicieron fue Que Todo el papel Que sobró Escúchame bien Todo el papel Que sobró De aquella Licencia De tiro Al blanco Que era un papel Color amarillo Lo picaban En cuatro Cantitos Iguales Lo imprimían Como si fuera Un encasillado Y ahí lo llenaban En maquinilla Y por la parte De atrás Le ponchaban Eh Crearon un tipo De ponche Que decía Los calibres Que usted tenía Asignado Porque antes En la ley 17 Usted podía Ir a cualquier Almería Porque yo Lo hice Y compraba Municiones De los calibres Que usted le diera La gana Porque en aquella Porque en aquella época Siendo una ley Restricta Y más restricta Que la 404 Lo bien cierto Es que si usted Quería ir al club Y le decía El paja Mira acá Vas a llevar El rifle Este Ese yo Calibre 50 Ah si lo voy a llevar Pues tranquilo Que yo te compro Las balas Y usted iba A la Almería En la ley 17 Usted iba a la Almería Y compraba Las balas De los calibres Que usted le diera La gana En la 404 Y se lo digo Porque es que Como yo veo Gente criticando Ah pero que si ahora Oye aguántate Aguanta Porque en la 404 En la 404 Cuando llegó Te pusieron En la parte Atrás De ese papelito Porque la ley Decía un carnet Pero como no había Echado para la máquina Para el carnet Pues aquí hicieron Cogieron el papelito Te lo dieron Por la parte de atrás Y te pusieron Los calibres Que solamente Tu podías comprar Alguien se opuso A eso Y usted me va a decir Caramba Que yo no lo sabía Ah Ok Alguna Almería Se opuso A eso Vamos a olvidarnos De los ciudadanos Alguna Almería Se opuso A eso Algún dueño De Almería Levantó la mano Y dijo Ah Esto no nos conviene No papito Se quedaron callados Pero yo te voy a decir Ahora Porque se quedaron Callados Yo te voy a decir Ahora Porque se están Quedando callados Y vamos a ver Si ese silencio Es el mismo De lo que está Pasando ahora Usted venía Ellos venían Le marcaban Usted en la parte De atrás El calibre Que usted tenía Registrado Ah pues chévere Y eso era Lo que te llevaban Y por correo Un papel amarillo Reciclado Laminado Laminado Y feo Con los calibres Que tú tenías Registrado Que era un dolor De cabeza Porque después Tú comprabas Otra arma De otro calibre Y era un proceso Del cara Para tú poder decir A Almería No mira Si fue que yo Compré esta arma O sea Tú tenías que andar Con un expediente Con un montón De papeles Para poder resolver Eso No lo criticaron ¿Verdad? No Claro que no Y está el carajo Que tú tenías Tres armas Compraba cuatro O más Para añadir Otros calibres Y no podía Se te hacía La vida Imposible Poder tú Comprar municiones Al otro día Ah no Porque el problema Es que como No está marcado Ahí Dice Pero oye Mira aquí La La El recibo De compra O el traspaso Tirador A tirador No Pero eso No lo criticaron Se quedaron Callados Ahora Ahora Tenemos Una crónica De una muerte Anunciada Porque ahora Lo que estamos Viendo es Un asqueroso Pobre Eh Yo no quería Usar la palabra Pero pues Papito Dios Perdóname En el día de hoy Infeliz Miriatur Por parte De la federación De tiro Ah por cierto Está delicado De salud El presidente De la federación De tiro Don Reinaldo Irizarry Esperamos que Todo salga bien Que se mejore Estaba delicado De salud En estos días No sé si Está hospitalizado O no Pero Eh Mis mejores deseos Que se mejoren Eso porque ustedes vean Que la gimnasia No tiene que ver Con la amanecia Una cosa No tiene que ver Con la otra Pero está el vicepresidente De la federación De tiro Por ahí Y yo espero Que no le duela Esto que voy a decir Porque yo sé Que él es cristiano No es católico Pero está como La magdalena Llorando En todas las esquinas Él debió de llorar Hace Hace 20 años atrás Pero ahora Como le dije Está tarde Para ablandar La bichuera En ese Media Tour Que está haciendo Que en realidad A mí lo que me da Es lástima Pero por otro lado Me tengo que echar a reír ¿Ustedes han visto Alguna armería Al lado de él? La contestación es No ¿Por qué? Están haciendo silencio El mismo silencio Que hicieron en la 404 El mismo silencio Que están haciendo ahora ¿Usted ha visto El dueño De algún polígono En una entrevista Al lado de ellos? ¿Sí? En estos últimos días Pues cuando estábamos En foqueo O la cuestión De la aprobación De la ley Ahí se Pues vamos Ahora Están solos Están solos ¿Usted se ha preguntado ¿Por qué? Se la pregunta Dios Pero ven acá ¿Por qué esta gente Ahora están solos? Vamos a preguntarnos eso ¿Por qué Están Solos? Ah, porque a lo mejor No había nadie Que vaya ese día Con él No 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 ¿Por qué Están Solos? Yo le voy a la contestación Porque nadie Los quiere Porque ni ellos mismos Los mismos Los que están Al lado de ellos No se quieren Porque eso era Un grupito De panas Ah, mira Vamos a bregar De esta forma Vamos a hacer De esta forma Y oye Yo no quiero Estirarle más El chicle Pero hay un montón Ahí de bochinche Internos De atletas Que fueron Que no están allí Que se retiraron Del tiro Por los traqueteos Que habían allí Y por muchas razones más Pero eso No es el tema Ahora Ahora El tema Ahora es ¿Por qué Están Solos? Usted no crea O sea Por la mente De usted No le pase Nunca Ah, caramba Fíjate La prensa Está llamando A la federación De tiro Para poder Expresarse No De hecho Jamás En la vida Piensa en eso La federación Está yendo Por ahí En ese Mediatur Barato Porque la publicista O el publicista Que tienen Llaman a los medios Mira, mano Este hombre Se quiere expresar Porque fíjate Porque fíjate Luego de eso A mí me llaman A los medios Y me preguntan Y digo Mira, mano Yo te lo agradezco Pero sabes qué Ya se aprobó Una ley Ya esto No va para atrás Así que Ellos tenían Que hacer Ese movimiento Antes Antes De todo Ellos tenían Que hacer Este movimiento Desde el 2000 Ya lo haría Pero desde el 2000 Claro Desde el 2000 Porque desde el 2000 Fue que Espetaron Una ley Inconstitucional Y después De los casos Allá Del Supremo Era cuando Más tenían Que moverse Y no lo hicieron Y sabes Por qué No lo hicieron Oye Y esta es la parte Que nos va a doler A todos Porque yo me incluyo En esto Sabes por qué No lo hicieron Ni el más Que sabe Que creen Que se la sabe Todo a dueños De una almería Que no le queda Más remedio Que Que hacer Que hacer un kiosco Este Con los mismos elementos De codepola Yo les voy a decir Por qué Miren No se quejaron Y no lo hicieron Porque todos Esos que trabajaron En la 404 Del 2000 Sabían Que todos nosotros Teníamos que ir Donde ellos Con los pantalones Hacia abajo Para hacernos socios De su negocio Obligados En ley Por eso fue Que hicieron silencio Por eso es que No querían tocar La 404 Por eso es que Hoy en día Le están diciendo A todo el mundo No Porque la 404 Es mejor Claro que es mejor Seguro que es mejor Porque alimenta solamente El bolsillo tuyo Esa es la verdad A que no dicen Que yo estoy mintiendo A que yo no Oye Es que hay que ser Bien caripelado Hay que ser bien Bien anormal Bien estúpido Para argumentar Algo así La 404 Te decía a ti Que tú estabas Obligado En ley Si quería tener Dos armas de fuego O más No no porque Si son dos armas No tienes que estar En la federación No 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 A que Almería A que Almería Pregúntese usted A que Almería Usted fue Y te decían Mira Tú puedes pagar Tanto Pero esta categoría Es licencia de armas Sin tiro al blanco Y esta categoría Te faculta a ti A ir Una vez al polígono Puedes tener el arma En tu casa Y puedes ir una vez Al polígono Y practicar el deporte Sin embargo Con esta licencia Puedes tener también La aportación No Eso a ti no te lo decían A ti lo que te decían Te cuesta tanto Eso te incluye Licencia de armas La categoría de tiro al blanco Y después viene Que te hacemos la aportación Esa es la verdad Eso es lo que te decían Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas que era así Porque estaban Todos amarrados Porque todos 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 Cogían billete Y era una rueda Pues yo cojo billete por aquí Le di billete al otro Pan, 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 pan Así era que funcionaba El negocio Y con el negocio Era solamente bonitos Para ellos Oye ¿A quién le va a estar malo? No, no, no Vamos a caernos callados Vamos a caernos callados Ah, furano Sí, sí Que vaya ahí el bregue Porque tú sabes Que ese es el que consigue El negocio para nosotros Ese es el que brega para acá Tú sabes Y aquí se alimentaron todo Y por eso es que todavía Vemos Tú sabes El legado Ahora está saliendo Un legado por ahí De los hijos De los nietos ¿Sabes? Es un legado De los de la federación Que no se acuerdan Porque es que Bendito Usted sabe Pero si usted le pregunta A gente del 2000 De esa época Y le trae este plantamiento ¿Sabe qué van a hacer? Se van a quedar mirando Y van a poner ojos De pescado de freezer ¿Está visto Cuando usted saca Un pescado del freezer Los ojos? Así los va a ver Porque no tienen contestación Porque era su negocio Y como era su negocio Y mi negocio No se puede ser afectado Pues yo me tengo Que quedar callado Y yo voy a hacer Silencio Porque yo no puedo decir Nada Porque si no Me voy a chabar ¿Con quién? Con aquel que se cree Que es el más que sabe ¿Entiendes? Sí, porque Que tenga tres A No quiere decir Que sepa Que sepa de verdad ¿Me entiendes? ¿Sabes? Una cosa Esto es una cosa Y esto es otra cosa Esto es una cosa Y esto es otra cosa Y había que agendir La pretextía No No Esa es la verdad Si no Mira que me desmientan Y yo vengo al otro día Hago un live Diciendo Mire me equivoqué No era así Pero hasta ahora Eso no ha ocurrido Y ustedes saben Que yo he hecho Un montón de live Y cuando me molesto Le digo a la gente Oye Si tienes problemas Haz tú un live Di que yo Ariel está mintiendo Y ya está Yo lo veo Chequeo Y si es así Digo primero Verifico Y si es así Pues yo ver Ey Me equivoqué Pero eso no ha ocurrido Al contrario Yo hago un live Y les hierve la sangre Se prenden Se molestan Porque será Porque Y si yo lo que estoy diciendo Son paquetes nada más Y si yo lo que estoy diciendo Es mentira Porque se molestan O es que yo lo que digo Es la verdad Analicen eso Vamos a darle cabeza Y se dice Coño ¿Por qué esta gente Se encojona tanto con Ariel? Perdón ¿Por qué se molestan tanto con Ariel? Porque Ariel Será porque está mintiendo Oye Pero es que yo no veo Ningún live Diciendo El tipo está mintiendo Porque eso no es así Esto es así 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 Será porque Ariel Tiene razón Y esa es la verdad Se quedaron callados Hicieron silencio Por una sola razón Porque no quería Que se le afectaran Sus bolsillos Ellos Lo primero que hicieron Fue sacar el número Venga Eh ¿Cuánto es la licencia? Tanto Pues mira Esto es bien fácil No le vamos a ofrecer La licencia de arma No, no, no Vamos a espetarle Con la categoría Tierra blanco Y entonces Reinaldo Tú vas a recibir ahí Inmediatamente El sello federativo Porque nosotros Lo vamos a comprar Adelantado ¿Me entiendes? Y aunque son cinco pesitos Cinco pesitos Lo que hacemos Es que se lo cobramos Adelantado No se lo vamos a cobrar Anual Le cobramos los cinco años Que es la vigencia De la licencia ¿Me entiendes? Y yo te lo cobro A ti más barato Y acá yo lo cobro Más caro Y yo le gano ¿Me entiendes? Y entonces Le respeto la membresía De mi club ¿Ves? Y no le voy a dar Seminario No le voy a dar Distramiento No, no, no Que se joda ahí Y durante cinco años Él me va a traer gente ¿Ves? Yo les hago lo mismo Y cuando vaya a Genoval Les hago lo mismo ¿Ves? Todavía hay personas Que vienen aquí A la oficina mía Que me cuentan Unas barbaridades Que yo le digo Usted está bromeando Conmigo Y me dicen No, yo no estoy bromeando Contigo Engañan a la gente Les dicen mentiras Para quitarle A los chavitos Del bolsillo Ayer casualmente Había uno aquí Mire Ese es el problema Que tenemos ahora Con las redes sociales Porque las redes sociales Mucha gente tiene Y a lo mejor Aquel tío Aquel abuelito Que usted engañaba Que lo cogía De mango bajito Tiene un nieto O un familiar Que le gusta también La cuestión De las armas de fuego Y oye Tiene internet Tiene facebook Y se intruye Y ve y le dice Bueno Tío Ven acá Usted sabe Ganar el cambio ¿Cómo? Se ha hecho así Y mire Ariel dijo Esto y esto Ay tú no me digas Porque yo fui a alguien Y me dijeron esto Tío Le están mintiendo Tío Lo están corriendo Sin aceite Y la gente se va a enterar La gente se va a enterar Escríame Que la gente se va a enterar Yo no voy a parar De estar haciendo lo que hago Yo tengo una encomienda Que es Hacerle justicia A las personas De mi país De que tenemos que esperar Finalmente Por el reglamento Es cierto Sí porque Hay un proceso legal El proceso de ley De ley y orden Que hay que seguir Y eso Es así Al garete No podemos estar Pero eso fue lo mismo Que esperamos Cuando el 2000 Que se pueden hacer cambios Toda la vida Se pueden hacer cambios A la ley del 2000 Se le hicieron Ay como 20 y pico enmiendas Por ende No era una ley perfecta Pero miren mi gente En esencia Lo que les quería decir es Que el silencio De ellos Los hizo cómplices Los hizo cómplices De robo Que nos hicieron A todos Porque ellos sabían Que era un negocio Redondo Para todos ellos Y eso no lo van a decir nunca Por eso es que están calladitos Esa es la verdad Al que le guste bien Y al que no le guste Déjeme tranquilo Y busque de Dios Pero mientras sigan Con lo que ustedes creen Que es molestar Mami O molestar Mariel O Adán Perdón Oye Nosotros tenemos Tanto y tanto Y tanto Y tanto trabajo Que yo no tengo tiempo Para eso Ahora Ahora Si a la insistencia Escúcheme bien Si a la insistencia Quieren que yo siga hablando Y diciendo la verdad No me queda de otra Tienen que aguantar presión Y yo no quisiera Y yo no quisiera Escúcheme bien Yo no quisiera Hacerle un live Un ratito Escúcheme bien Y me le dan cheal a esto Porque aquí sí que la cosa Se va a poner bien buena Oye Escúcheme bien Porque yo necesito Que esto le llegue A todo el mundo Si ustedes no quieren Que yo haga un live Hablando un ratito De un individuo Que se pasa Tirándole fotos A los nenes Escúcheme bien Si ustedes no quieren Que yo haga un live De un individuo Que le tira fotos A los nenes Cuando están En los eventos De la federación De tiros En el baño Oye Pónganse en pa' Su sitio Pónganse en pa' Su número Porque yo no tengo Pelos en la lengua Me puedo jalar Patria Y le puedo joder La vida a alguien Haz el bien Y no mires a quien Mami Bendición